El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad, clausuró la quinta edición del Máster y Diplomado en Gobernabilidad y Procesos Electorales, de la cual egresaron 30 profesionales y funcionarios de diversas entidades públicas del Perú, Ecuador y Panamá. El emotivo acto fue presidido por el Dr. José Pérez Duarte, asesor de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, en representación del Dr. Francisco Tavara Córdoba, así como por la Magíster María Alfaro Álvarez, directora encargada de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, y el Dr. Ismael Crespo Martínez, director académico del Máster, en representación del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Este programa de Máster y Diplomados del JNE se realizó en convenio con el citado Centro de Estudios Europeo, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En representación de los alumnos del Máster, la doctora Carmen Velarde, gerente de las oficinas desconcentradas de Ociptel, resaltó el deber que ahora tienen los egresados de proponer políticas viables, soluciones adecuadas y acciones que redunden en beneficio de toda la población. Tenemos entonces la responsabilidad de ser maestros para construir una sociedad democrática, de ser maestros para generar gobernabilidad, para elaborar políticas públicas, para facilitar la participación de las poblaciones tradicionalmente excluidas y de toda la ciudadanía. A su turno, el Dr. Crespo Martínez invocó a los presentes a proseguir su camino y hacer el esfuerzo de sustentar su tesis y ser siempre dignos representantes del Perú. Pero ahora empieza la fase más interesante que es la fase de investigación. Es una fase en la cual también requiere que ustedes tomen una iniciativa importante para poder sacar este proyecto adelante. Los egresados, quienes estuvieron acompañados de sus familiares, recibieron en la ceremonia sus respectivas cartas y constancias de egresados del Máster y Diplomados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!